Si tú supieras cuánta falta tú me haces Si tú supieras cuántas veces he llorado por ti No puedo con esta situación, me rompe el corazón Yo sufro por tu amor y hoy te digo adiós Que te vaya bien, que siempre te amaré Si tú supieras cuánta falta tú me haces Si tú supieras cuántas veces he llorado por ti No puedo con esta situación, me rompe el corazón Yo sufro por tu amor y hoy te digo adiós Que te vaya bien, que siempre te amaré